Música Oigan pues me dio chance mi estimado de mandajar su mini Y vamos a pisarle muchachos, agapos, agapos Como dije no importa lo que nos pase Pero que quede grabado mi estimado Que quede grabadisimo A ver Oigan pues estamos a punto de grabar Y les presento primero a Abraham, hola Abraham Esta super concentrado, el es un camarógrafo Hace de todo, es tipazo tambien Y miren su camara Ustedes bien saben que soy bien fan de las camaras Y esta camara esta muy buena Esta cool no mi estimado Oigan pues les quiero contar mas a detalle Sobre este proyecto que Pues estoy incorporandome y todo es gracias a ella Mi estimada June, hola June ¿Cómo estas eh? Super bien, muy muy contenta Hemos estado avanzando muchísimo con estos proyectos Pues es un placer tener aquí a un gran talentoso como Aldo Más o menos por convivir Y yo no estoy para comentarlo ni ustedes para saberlo Pero mi Jessy, Jessy esta haciendo tantas cosas que yo digo ¿Cómo puedes hacer tantas cosas Milles? Pues la verdad ni yo misma lo siento Pero solo se que siento como el llamado a hacerlo Y pues aprovecho y trato de explotarlo Y hacerlo lo mas viable posible Cool, cuantanos hoy que vamos a hacer millón Pues hoy vamos a grabar para los inventar recetas Es un proyecto de Fructus Producciones Y bueno pues vamos a grabar aquí en Stop by Ramen Y pues a ver que tal nos sale Y pues mandamos besos Y pues continuamos Oigan quiero mencionar que ya estamos super adentrados en el trabajo Y me cuesta mucho trabajo realmente porque rompo mi zona de confort Porque nunca había hecho como tres videos de comida Pero Jessy es buena persona y me echa porras Gracias Jessy Yo creo que nunca va a haber más bloopers que hoy con ustedes Espero que sea la única vez Nos vemos oscuros Milles Ahí está, nos vemos más con la hora ¿Qué onda? ¿Todo bien? Todo bien, nada más que te enojas muchísimo No, no, pero me enojo conmigo mismo No piensen que le grite a yo o algo así No, no me enojo tanto Sí, sí te enojas Pero miren ella Ella bien feliz, bien emocionada Quisiera tener la actitud de mi estimada Jess Y pues bueno, algo más que quieras aportar Nada más, lo haces muy bien Oigan y también les quiero presentar a... Hola, ¿cómo están? Yo soy Lau ¿Cómo te llamas? Laura ¿Cómo estás Lau? ¿Todo bien? Súper, aquí con Aldo Yo no sabía que iba a haber gente que me iba a estar observando Corte A está ella y otro chico por ahí Corte A vamos a saludar también Estuvimos grabándolos y lo ven con kilitos de mases Porque había como tres cámaras apuntándole Nada más por eso, nada más por eso Pero bueno, pues un placer, ¿eh? Un placer, chicos ¿Qué significa? ¿Qué significa? Bienvenidos a Stop by Ramen Oigan, pues les quiero presentar al buen Paco ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y él me está diciendo que diga una palabra extraña A ver, intentenlo en sus casas Digan Tonkotsu Tonkotsu ¿Así? Tonkotsu Tonkotsu Rayos, a ver, tú di Parakaricuterimí, pero... Parakaricuterimí, pero... Ah, ok, pero el Benito es el mejor que yo Él fue el buen Paco ¿Algo más que te gustaría mencionar? Este... No, no Sigue la Stop by Ramen Coman mucha tapioca La tapioca de chile Está bueno, ¿verdad? Sí, está muy rica Cool Son las... Está como de muy de moda en Japón Pero aquí no tanto Pero no sé por qué Y mi favorita es la de... Este... Lichy con Taro ¿Has probado Taro? Eh, no, ahorita lo vamos a probar Y a ver qué tal Pues bueno Pero las cejas... Pero si lo dijiste, ¿yo qué? Yo queriendo quemarte Yo sí, 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 sin problema Ven amigos míos Pues el día continúa Con mucha diversión Y muchas situaciones Que no sabía que estaba a punto de hacer Antes de contarles qué onda Les quiero presentar a la buena ¡Bram! ¡Ey! ¿Cómo estás hermano? Bienvenido al canal, eh Muy bien, muy bien Saluditos por aquí Él, para quien no lo ubique O no lo conozca Es un artistazo Es cantante Es músico Haces muchas cosas, ¿no? De todo De todo También eres actor Por ahí supe Estuve un tiempo, sí En Televisa Y también corres autos Eh, no lo hacemos a diario Pero sí Tratamos ¿Hay algo que no hagas amigo? Este No, pues no Beber Beber Ah, porque aparte también viene mi estimada y querida Mir Hola Mir Que resulta ser que Mir es novia de mi estimado Abraham Y algo que estoy descubriendo Es que a mi estimado Abraham le gusta un poquito La velocidad Entonces en un carro Haz un automóvil super cool Y de repente Me estoy divirtiendo, eh Ojo Y de repente le pisa Entonces pues bueno Vamos a ver que más podemos capturar con el buen Abraham Con mi Mir Y pues bueno Continuamos Supongo Vale Ok Si se grabó Aparte si, claro Oigan, pues me dio chance mi estimado de manejar su mini Y vamos a pisarle, muchachos Agapos, agapos No Traigo mi licencia Si traje mi licencia A ver, a ver que tal Que tan buen conductor crees que soy Bueno, es bueno Si no Mientras no lo estampes Todo No, todo bien, todo bien Sé manejar bien Autos, mujeres De todo De todo De todo Manejo mejor los autos, eh Ok, donde está el botoncito Eh, nada más suéltalo Nada, espérame Déjame poner mi cinturón Porque Porque Si confías en mí Pero pues también Quién sabe, no No vayas una de malas Y al rato Como dije No importa lo que nos pase Pero que quede grabado Mi estimado Quede grabadísimo A ver Te paso aquí la guapa Y me mira atrás Así como de Yo aquí ando Ay, güey Ay, güey Ok O sea La verdad Si está más de sueltas tantito Y suáptale Y se va Como mi exnovia se fue Sí Rapidísimo 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 Entonces Lo máximo que lo has manejado Este es a 200 220, 200 Sí No, pues yo voy ahorita A 60 Y ya me siento yo voladísimo Pero pisa, Laldito ¿Qué pasó? No, pues ya no tenemos O sea, tú quieres que le pise tal cosa Sí Que no, no le temas O sea, es que a mí me dice Písale pues de pisapos, muchachos Si ya existe la confianza Oye, no manches Habrá la primera o segunda vez que nos vemos Y ya estoy manejando tu coche Ya sé Le bajamos para el copyright Porque no hace un rato Y eso que vas Sí, sí, sí O sea No te vas tan rápido Y no sé por qué tengo la direccional Oye, ¿y por qué tiene que La palanguita estar de este lado? Este es para el modo sport Ah, ok Y el otro es modo normal Pero con el modo sport Los cambios los hacen mucho más rápido Ah, ya Para que se jale más Sí, pues quiero aprovechar Toda la experiencia, ¿no? Claro ¿Cómo ves, mi aldito? ¿Está padre? Mira, me gusta tu auto Porque está muy bien cuidado Le pisas y sí Corre un buen Y viene O sea, me siento Pensé que iba a poner más nervioso Pero no También me inspiras Y ahora que vayamos a los arrancones Te va a gustar más, a saber Bueno, pero es que yo no voy a manejar Yo no más voy a grabar Pero próximamente Vamos a correr contra varios ahí ¿Y has ganado? Sí, claro Ay, claro No, o sea, sí, sí Sí Porque hay las apuestas de qué Son de como de 50 mil pesos, ¿no? O 100 mil No, no Digo, hay muchos que sí lo hacen Y hay otros que apuestan De mil pesos, ¿no? O de 500 pesos Pero hay de todo, hay de todo O sea, pero si has apostado No No, 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 yo no Yo nada más Le doy picones y jalones Es lo único ¿Picones a quién, amigo? Es lo único Si también dices También, ¿no? Oigan, pues es así como voy a cerrar Con este videazo Quiero agradecerles Primero a ustedes Que estuvieron conmigo todo el día Y también a esos muchachones Digan adiós O lo que quieran agregar Para despedirnos Adiós, muchas gracias Muchas gracias, Aldito Por las fotos Te quedaron perfectas No, un placer Un placer con ustedes estar Y pues ya Ellos fueron Mi estimado Abraham Mi estimada Mimir Y pues si todo sale bien Nos vemos pronto Pronto Besotes Bye Bye ¡Gracias!